El doctor Sebastián Ugarte, ¿cierto doctor? ¡Dame doctor! ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres hijos Uy, ¿y usted cómo le celebran el día? ¿El padre hace algo especial? Bueno, habitualmente... Porque se viene el domingo Sí, nos juntamos, vamos a comer algo, reunión de hombres Ah, porque además son puros hombres Son puros hombres, los tres grandotes ya ¿Sí? ¿Son buenos hijos? Son buenos hijos A mí me consta, me consta que son buenos hijos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Mire ¡Ah! Papá, me contaron que hoy día tú andabas por el canal Así que quería aprovechar que estás ahí para saludarte Eh... saludarte en el Día del Padre adelantado Pero espero nosotros nos podamos ver pronto para poder saludarte en persona Te mando un abrazo y te quiero mucho Esa, yo me imagino más doctor que son hijos que se sienten tan orgullosos del trabajo que usted ha hecho toda la vida Pero especialmente en pandemia Dejando de ver a la familia, ayudando al resto Son tantas horas de trabajo Porque usted trabaja en la clínica y además tiene esta misión de comunicar Que ha sido fundamental en la pandemia Claro, es importante si en el fondo era tanta la confusión que había, tan importante educar Entonces había que comprometerse en eso, ¿no? Para mí es muy bonito el mensaje Oye Nicolás, qué guapo le salieron sus hijos Ah, para que veas Salió a la mamá Salió a la mamá No, encachado Y el Nico, además A mí me dicen suegro cuando lo ven en la foto Yo le puedo decir suegro, ¿no? Oiga doctor, esta es una forma de homenajearlo a usted también Y agradecerle de alguna manera Así con un pequeño gesto Todo lo que hace por los chilenos Por tener la voluntad de venir a este programa Por tener la voluntad de comunicar de forma tan amena, tan didáctica Cuando nosotros necesitamos estar informados en momentos tan complejos Como ha sido la pandemia ahora con el aumento de los virus También es súper importante la misión que usted hace No solamente en los medios de comunicación, sobre todo en la UCI Así que muchas gracias doctor por ser parte de nosotros Grande doctor Ugarte Grande doctor Ugarte